Hola, mi nombre es Antonia Mireles Molina. Actualmente laboro en el Tecnológico Nacional de México, Campus Zacatecas Norte. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar la investigación, objetos virtuales de aprendizaje para fomentar la ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la educación superior, en conjunto con mis compañeros investigadores, la doctora Jolanta Misera Petrasco y el doctor Carlos Figueroa Guillén. Este estudio explora prácticamente la relación entre los objetos virtuales de aprendizaje y la ética en la inteligencia artificial. Es importante considerar que los objetos virtuales de aprendizaje pueden promover de manera consciente lo que son las prácticas éticas entre los estudiantes, los educadores y los desarrolladores. Es por ello que el objetivo de esta investigación es proponer los objetos virtuales de aprendizaje como herramientas para que fomenten en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, la ética, de modo que de esta manera se puedan abordar las crecientes preocupaciones sobre las implicaciones éticas de su desarrollo y la aplicación en este entorno. ¿Qué es un objeto virtual de aprendizaje? Bueno, este se puede considerar como cualquier recurso que puede ser reutilizado para mediar el aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con Preciado, la elaboración y diseño de objetos virtuales de aprendizaje se puede llevar a cabo por medio de una tecnología que se compone de cinco fases muy importantes. La primera, el análisis. La segunda, el diseño. La tercera, el desarrollo. La cuarta, la implementación. Y la última, la evaluación. Además, también torna importancia el mencionar que la falta de conocimiento de la inteligencia artificial puede tener un doble dilema, por lo que es necesaria su regulación ética. Es inminente planificar adecuadamente los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Además, el uso de la privacidad de los datos que se recopila. La metodología que se ha implementado en este estudio es la siguiente. Se considera un enfoque cualitativo, un diseño no experimental, un tipo de estudio que se le conoce con el nombre de análisis de contenido. Tomando en cuenta que las variables inmiscuidas en este estudio son los objetos virtuales de aprendizaje, la inteligencia artificial, y la ética. Con relación a lo que vienen siendo los resultados, es importante mencionar que primeramente lo que se hizo fue una investigación de cómo los objetos virtuales de aprendizaje pueden apoyar a la educación superior en diferentes tipos de acciones y actividades. Se han identificado los diferentes tipos de estudios. El primero se basa en la enseñanza del inglés para una mayor comprensión lectora, es decir, los objetos virtuales de aprendizaje se utilizaron para enseñar inglés y para ello traer consigo la comprensión lectora. Se identificó otro estudio que este permitió fomentar el aprendizaje colaborativo entre sus estudiantes. Un tercer estudio que fomentó la retención de los estudiantes en la educación superior, es decir, se logró la permanencia de los estudiantes en esa universidad. También se identifica un estudio sobre la implementación de una estrategia didáctica, es decir, los objetos virtuales de aprendizaje pueden ser en su momento una estrategia didáctica positiva para poder apoyar lo que viene siendo el proceso de aprendizaje de los estudiantes y también para apoyar lo que viene siendo de manera favorable el rendimiento académico. Otro estudio coincidió en una estrategia didáctica para la enseñanza y el aprendizaje en la educación superior. Asimismo, otro estudio que se identifica permitió fortalecer el aprendizaje de la robótica. El siguiente estudio permitió analizar la aplicación y beneficios de los objetos virtuales en el rendimiento académico de los estudiantes. El penúltimo estudio que se identificó, este permitió el desarrollo de la competencia investigadora en la educación superior. Y por último, se identifica un solo estudio que fomentó los hábitos de estudio a través de objetos virtuales de aprendizaje. En este sentido, de acuerdo a estos estudios identificados, podemos decir que el uso de los objetos virtuales de aprendizaje como estrategias didácticas ha traído consigo aspectos positivos en los estudiantes en relación que les permitió precisamente tener una manera más dinámica de poder adquirir el conocimiento en diferentes momentos, como lo vemos aquí. Como se puede apreciar, no se identificó un estudio que vaya en relación a que los objetos virtuales de aprendizaje sean utilizados para fomentar la ética al momento del uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Es por eso que, como ya mencionaba, el objetivo de este estudio es que por medio de objetos virtuales de aprendizaje se fomente la ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial propiamente en la educación superior. Además, tenemos también como resultados que para efectos de poder hacer uso de los objetos virtuales de aprendizaje como una herramienta efectiva para fomentar la ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Es importante mencionar que existen teorías éticas a considerarse al momento de hacer el diseño de esos objetos virtuales de aprendizaje. De modo que, al hacer un estudio exhaustivo, identificamos que es importante que se tomen en cuenta, dentro de lo que viene siendo esta propuesta para el diseño y desarrollo e implementación de los objetos virtuales de aprendizaje, lo que viene siendo, primeramente, las llamadas referencias filosóficas, las cuales estas consisten en principios fundamentales que guíen nuestros actos en relación a lo que viene siendo el desarrollo y uso de la inteligencia artificial, de modo que podamos actuar de manera ética, sin menoscabo alguno. Por otro lado, encontramos también que para efectos del diseño de estos objetos virtuales de aprendizaje, se implementa lo que viene siendo la ética deontológica, la cual ésta se centra en lo que viene siendo el deber y la obligación, y que por ello estamos supeditados a seguir reglas y principios éticos para fomentar la reflexión ética en relación al desarrollo y uso de la inteligencia artificial en la educación superior. También tenemos que es importante que se considere la ética utilitarista, el cual ésta permite maximizar propiamente el bienestar tanto en los desarrolladores como en quienes usan, en este caso, la inteligencia artificial y que por ello estaríamos llamados a cultivar valores importantes tales como lo que viene siendo el hecho de minimizar los riesgos y los efectos negativos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Otro punto importante a considerar en este modelo de propuesta es la ética de la virtud y bueno, aquí la ética de la virtud pues nos apoyaría en el sentido del perfeccionamiento de los riesgos morales que en un momento determinado se pudieran dar, pero que gracias a lo que es la ética de la virtud tendríamos que cultivar propiamente valores como la integridad, valores como la honestidad, valores como la responsabilidad y la empatía al momento de hacer una propuesta de desarrollo de inteligencia artificial y al momento de hacer uso de la inteligencia artificial para efecto de soluciones de problemas o también para efectos de toma de decisiones. También en este modelo, verdad, dentro de las consideraciones que se tiene la ética de la justicia. En este sentido, el hablar de la ética de la justicia es hablar de la equidad y la distribución justa de los recursos y oportunidades tecnológicos para que todas las personas tengan, sin menoscabo alguno, este acceso a la tecnología sin discriminación. Y bueno, es importante, verdad, también mencionar que tenemos lo que es la ética de la del cuidado que también está considerada dentro de lo que viene siendo esta propuesta de objetos virtuales de aprendizaje y en este sentido la ética del cuidado pues prácticamente se centra en lo que viene siendo las relaciones interpersonales y el cuidado de los demás. Esto dentro de lo que viene siendo el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Podríamos decir que esta es la primera parte de lo que viene siendo esta propuesta de los objetos virtuales de aprendizaje para fomentar la ética en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Y esta primera parte es considerada en una propuesta integral, la cual la propuesta integral para el diseño y desarrollo e implementación de los objetos virtuales de aprendizaje considera los siguientes elementos. En primera, que todos los objetos virtuales de aprendizaje deben de estar supeditados en relación a una metodología. Dicha metodología conlleva, como ya se había mencionado, lo que es el análisis, el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación para identificar si efectivamente los objetos virtuales de aprendizaje logran fomentar en este caso la ética en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Pero a la vez, esto va a ir acompañado de todos los elementos que en su momento se pudieran considerar como un objeto virtual de aprendizaje, pues habíamos dicho que es un recurso digital que se puede utilizar para poder facilitar el aprendizaje de los estudiantes y por ello hay la oportunidad de desarrollar, de diseñar diferentes tipos, en este caso tales como videos, audios, animaciones, documentos interactivos, mapas mentales, colecciones de imágenes, de modo que esto pudiera ser un poco más diverso, más dinámico, más ameno y más cercano en un momento determinado para los estudiantes, dado que pueden acceder desde cualquier dispositivo móvil a este tipo de recursos digitales, los cuales son considerados como objetos virtuales de aprendizaje para poder ayudar en lo que viene siendo el fomento de la ética, tanto en el desarrollo y en el uso de la inteligencia artificial. Sin olvidar las teorías éticas que ya mencionaba, tales como la ética del utilitarismo, la ética de ontológica, la ética de la virtud, la ética de la justicia y la ética del cuidado, que sería parte de esos elementos al momento de hacer el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje. Y otro elemento muy importante que se tiene que tomar en cuenta en este aspecto del diseño de los objetos virtuales de aprendizaje son los principios y entre los principios que debemos de tomar en cuenta es que hay que considerar la simplicidad, hay que considerar la coherencia, la claridad, la estética, incluso el tiempo. Hablamos también de tiempo como factor importante para un objeto de aprendizaje que pueda ser efectivo para efectos del proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, con ello se tiene una propuesta integral sobre cómo poder diseñar objetos virtuales de aprendizaje que puedan fomentar la ética en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. La propuesta está propiamente para efectos del ámbito de educación superior, sin embargo, puede ser utilizada en otros ámbitos de escolaridad. Y bueno, como conclusión tenemos que los objetos virtuales de aprendizaje tienen un gran potencial, como ya lo pudimos constatar, para promover la ética en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en la educación superior. Y esto pues se da al momento de integrar tanto la metodología que se puede utilizar para efectos del diseño de los objetos virtuales de aprendizaje y que nos va a permitir crear experiencias de aprendizaje prácticamente estructuradas que abordan tanto los aspectos técnicos como los aspectos éticos, que es lo que se pretende en relación con esta investigación. Además, el uso de simulaciones, estudios de caso, tutoriales interativos facilita la comprensión de conceptos complejos y fomenta la reflexión crítica. La incorporación de teorías éticas pues garantiza que los estudiantes desarrollen una fuerte conciencia ética y estén mejor preparados para enfrentar los desafíos morales en el campo de la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse en el ámbito educativo y que es importante que todos tengamos conciencia en relación del desarrollo y uso de la inteligencia artificial en este ámbito tan importante donde se forman los estudiantes para las diferentes carreras y los diferentes problemas que se encuentran inmersos en nuestra sociedad y en nuestros contextos donde nos desarrollamos diariamente. Estas son algunas referencias que fueron consultadas para poder llevar a cabo esta propuesta y pues lo único que me queda en este momento es agradecer, agradecer al Tecnológico Nacional de México, al Instituto Tecnológico Superior Zacatecas Norte, al cual pertenezco, al Instituto Tecnológico de Loreto, el cual pertenece el doctor Carlos, y a la División Metodológica de la Investigación de la Universidad, de la Universidad Militar de las Fuerzas Terrestres, al cual pertenece la doctora Colanta. Gracias a estas instituciones educativas ha sido posible llevar a cabo esta investigación, que es el inicio de lo que viene siendo una propuesta para hacer uso de los objetos virtuales de aprendizaje para fomentar la ética, tanto en su uso como en su desarrollo. No me queda más que agradecer su atención a la presente videoponencia. Gracias.